Uno sabe que el año va a ser muy difícil, está curtido, tiene experiencia de otras elecciones, pero siento que esta vez es de una virulencia y de un costo para la gente enorme, un costo incluso anímico, mental. Eso sobre todo, ¿no? Me parece que se empezó a ver en el último mes, mes y medio, muy fuertemente, ¿no? Y sí, claro, por supuesto. Y sigue la crispación y sigue la confrontación, pero sí, empieza a aparecer cierta desmoralización en la gente, ¿no? Yo lo observo, yo lo noto y lo padezco también. Ojalá, en lo personal. Y ahora, ¿por dónde? ¿Cómo puede ser? ¿Otra vez sopa? ¿Otra vez en la tormenta y en medio de la noche? ¿Otra vez? Siento que estamos tocando un fondo que ya no da para más. Pero esto hace ya décadas, digo, no nos podemos poner de acuerdo en 10 o en 5 cuestiones de Estado fundamentales, ¿sí? Lo urgente, lo imprescindible. Tenemos tantos problemas tan acuciantes y parece que no. Viste, un día viene un cardiólogo, es un paciente gravísimo a la Argentina. Mira, entonces viene un cardiólogo y le da una pastilla porque no sabe que le va a explotar el hígado y que este señor no puede tomar esa pastilla. Entonces después viene el... Sí, el traumatólogo. El traumatólogo y así. Entonces, no, señores, vamos a ver. Si podemos coincidir en un diagnóstico, por lo menos con lo evidente, con lo obvio, con lo que no da para más, podemos coincidir. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Viste que hubo un momento en el cual... Sí, pero como se está embarrando, mirá como se está embarrando la cancha con el tema de los cuadernos y Otesur y todo lo demás, ¿viste? Es como... Sí, querría que eso ocurra, pero lamentablemente pareciera ser que buena parte de la justicia también estuvo comprometida con la corrupción. Sabemos que hay muchos jueces federales que no podrían explicar las casas que tienen. Bueno, vamos a ver. Gracias.